Igual nos damos una vuelta el día de mañana Nos damos una vuelta el día de mañana Porque pues ahorita ya llevo mucho, son 3 kilos Recordemos que, uy, ahorita todo lo que llevo ya es bastante pesado Traigo como Traigo encima ya como los 8 kilos Y si, si está pesado para el patín Ahora le metemos 3 kilos más Más aparte A ver, nos damos en cuenta que van a ser como 3 kilos de Son como 3 kilos del puro De los puros pepinillos Estamos subiendo a 10 kilómetros por hora Hay que darle una ayudadita Listo Hay que darle una ayudadita ahorita Llevamos bastante, siento que llevo mucho Tengo como, a ver, tengo como 3, 6, como 9 kilos Tengo como 9 kilos No me puedo llevar tanto Y Pues si, más que nada para Por el bienestar del patín No nos podemos llevar tanto Así que bueno Ahora si vengo bien cargadito Bien cargadito Uy, 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 uy Me estoy yendo de lado Me estaba yendo por donde no debía haberme ido Bueno, no, me estaba yendo por otro Por otro hueco Uy, si pasó, si pasó No pasó, no pasó, no pasó Vamos a ver en cuánto subimos A cuánto se sube A qué velocidad sube el scooter Allá adelante Ah, de veras Es la primera vez que hago Ahorita viaje en scooter Desde que Regresé de De Nayarit La segunda vez No, la primera La primera Ahora que estuve entregando Creo que no cuentan Porque no los grabé No grabé los recorridos En las entregas de hamburguesas No grabo los recorridos Vámonos Vámonos Por nuestra Por nuestra derecha No sé si ya hayan visto Ojalá que ya hayan visto el video Donde pregunté aquí En los congeladores Por mi congeladorcito chiquito Oye, ya Cuidado chico Cuidado Sí, traigo como nueve kilos A ver Los jalapeños Pensan como tres kilos Otros tres kilos De la papa Ya son seis Este Kilo de la El kilo de la De carne molida Son siete Compré Un kilo de Un kilo de queso Ocho Las Que más me trajeron Acá No sé, traigo como los Ocho o nueve kilos Y bueno Se están pasando Se están pasando El alto Si Si Vengo un poquito cargado Pero bueno Vamos a ver Otra silla Hay mucha gente Mucho Mucho automóvil De este lado Pero Allá adelantito Ya se Se van a quitar Ahora si Si le pego A una persona Si la podría Noquear Por todo el Peso que traigo Pero también No tengo ganas De pegarle a alguien Ay taxi Pásale ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos Vehículos Parados? ¿Están regalando algo? Hoy se celebra El día de Que nadie le Que nadie Deje pasar A David del Ángel Eso ha de ser Ha de celebrarse Ese día Así que bueno Vamos a agarrar Vamos a agarrar La subidita Vamos a 25 kilómetros 24 25 Vamos a ver A cuánto lo subimos Ahorita Porque estamos Muy cargados Baja 24 24 Sigamos 23 Eso estuvo 23 22 21 20 19 18 17 16 Vamos a ayudarlo A ayudarle un poquito Porque No queremos También forzar El motor Hay algo que también Quiero ver No sé Si irme por Por Apatlaco Ey 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 Cuidado Don Cuidado 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 Pero quiero Estoy buscando Una Un Subimos A 30 31 31 32 Kilómetros Por hora Subimos Hasta 33 Kilómetros Por hora Quiero Ver Una 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 Pero no sé Si pasara A ver Aquí En el Mercado En el Tianguis De Apatlaco Luego Está Muy Fuego Muy 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 Difícil Es un Un lugar Muy difícil A veces Para Para Pasar Sobre todo Los domingos Pero pues Tal vez Ahorita Con un poquito Más de calma Si traigo Batería Para pasar Ahí Si Vamos A pasar Más que Quién sabe Cómo Este Yo les Cuento Que la Última Vez Que yo Pasé Con un Vehículo Por aquí Me Lo Robaron Era Una Bicicleta Y me Y me Me robaron Mi bicicleta Y dije Ay no Ya desde Entonces Dije Ya no Vuelvo A venir En bicicleta En bicicleta Pero pues Igual Y vemos El Estante Que quiero Pero quiero Quiero comprar Un estante No sé Si lo Si pueda Conseguirlo Por acá Usado O nuevo Si quisiera Comprar Lo nuevo Ahí por Calzada De Clalpan Venden Unos Muy Bonitos Bueno Para el ser Exacto Están Igual De feos Pero Si necesito Una de esas Cosas Para Para mi Casa Para Para mi Cocina Vamos a ver Si vemos Esto El domingo Se pone A reventar No tienen Ni idea De Como se pone Aquí Los domingos Vamos a ver Si la gente No me ve Como Como el Abominable Hombre Del futuro Deslizante En Scooter En Scooter Diabólico Ok De este lado No vi Nada No lo he visto No he visto Nada Cuidado amigo Perro Corre Corre Que te Corre Vamos a irnos Hasta la Viga Que Prácticamente El tianguis Termina Ahí En la Viga Ahorita Esto es Poco Antes Nada más Se ponía Los domingos Y ahorita Ya se pone También Los Este Se pone Se pone También Entre Semana Verde que Les digo Que está Muy Muy feo El Asfalto Muy feo El asfalto Ya vi Uno Ya lo vi Ya vi Uno No Que Que de un lado De un lado Venden puras Cosas Así como Como Estantosas Uno como Esto pero Más chiquito Quiero Como ese Pero más Chirris Bueno De un lado Se ponen Muchas cosas Chacharas Sobre todo Del lado Izquierdo Donde me acabo De meter Pero Del otro lado O sea Por donde Entré Tendría que Meterme En sentido Contrario Y pues Bueno No me voy a Meter En sentido Contrario Ahí Y de este Otro lado Pues venden Más Ahorita De este lado Venden Como que Ropa Y todo eso Pero lo que Yo estoy buscando Es como La chachara Este tipo De cosas Que quiero Las venden En las chacharas Obvio Si lo quiero Comprar Usado Ahorita Vamos Ahorita Pasamos A donde Pasamos A un lado Donde yo Lo vi Bueno Donde Los venden Nuevos Para que Veamos Para que Vean Ustedes Realmente Cuanto Cuestan Bueno Bueno Aquí Ya No me Quiero Meter En sentido Contrario Porque Como ando Viendo Ando Buscando Busco Busco Y no Busco No quiero Atropellar A alguien Por ahí Escucho Dicen Barato 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 Güerita Cuántas Cuántas Personas No vendrán Para acá Esto ya es ropa Así Aquí Vámonos Con un poquito Más De Cuidado Y calmita Y todo Esto es Chachara Y es lo Que yo Busco Pueden Venderlo En Chacharas Ok Aquí No lo Vi No lo Veo Oh Cómo Joden Me Están Me Mandaron Un Whatsapp Es un Whatsapp No te Vamos a Agarrar La Viga Ya Por acá Por Esto ya Se Llama Playa Rock Coqueta No la Voy a Tomar Porque La Última Vez Que La Tomé Estaba Horrible Así Que Regresamos A Tomar El Eje 5 Por Donde Veníamos Nada más Los Desviamos Un Poquito Por Por El Tianguis De Apatlaco Y Vamos A Llegar A Calzada De Tlalpan Para Preguntar Cuánto Cuestan Los Anaqueles Que Venden Ahí En Ya Nuevos Es Ya Nuevo El Que Venden Ahí Pero Este No Hay Pero Ya Nuevo Ya Nuevo Este Es Otro Asunto Nosotros Normalmente Entramos Por Aquí Y Vamos A ver Quien Me Llamo Quien Me Escribió Así Que Bueno Me Duelen Los Pies Es Así Que Bueno Vamos A Cortar Rantito Porque Necesito Hacer Una Llamada Bien 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 Ahorita Ya Voy a Tomar Aquí Sobre Calzada De Tlalpan Venden Hay Uno Hay Un Lugar Que Venden Anaqueles Luego Los Tienen A veces En La Calle Quiero Ver Cuánto Cuestan El Primero Si Está Abierto Porque Hace Años Hace Tiempo Que No Lo Veo De hecho Nunca He agarrado Calzada De Tlalpan De este Lado Creo Que Es ese De allá Será Este No 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 es Este Ah Es este De acá Si Será No Será Así Hola Buenas Tardes Hola Buenas Oye También Venden Si Venden Es que Aquí También Tenían Anaqueles Así Como De Estos De Charolas No De Charolas Como Los Tienes 590 590 Ok 5x30 Tienes 5 repisos Y 220 De alto 580 90 90 90 90 90 Ok Te lo juro llevo meses buscándolos Y sé que aquí los vendían Vendían Pero nunca se me ocurrió venir 590 Y Para la semana que entra más o menos Ok Bueno Muchísimas gracias 590 Maritos Está bien Está bien Me gusta el costo Está bien Suena bien Nos iremos por aquí No 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 Lo que traigo está muy pesado Pesa mucho Lo que traigo Así que bueno Vámonos por acá arriba 590 Está bien El anaquel está bien Y Y creo que sí valdría la pena Pero nada más que Como escucharon ahorita No tienen Ahorita no tiene Y pues ni modo Es que se le va Que se le va a hacer Nunca 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 me había metido Estas Entre calles De De aquí atrás Del Aguas Aguas Estas entre calles De Del metro De atrás del metro No conozco Estas Ya Si Si conozco Ya del otro lado De Del otro lado Del eje 5 Pero bueno Está bonita la zona Está bonita Está cuqui Nada más que no me gusta Que sea Así nada más No me gusta No me gusta que sean Así como callecitas Andadorcitos Se ven Sumamente Tenebrientos Bueno Les estaba diciendo 590 Cuesta Igual Igual Y conseguimos Uno Barato Usado Por allá Por Hay un tianguis Hay un tianguis En el metro Perdón Ahí por portales Detrás del mercado Portales Si me alcanza Si me alcanza la pila Ahorita Quiero ir a dejar Estas cosas Pero si Si me alcanza la pila Para ir a Para ir a ver Ok Ya nos vamos a incorporar Al eje 5 Vámonos detrás De los ciclistas Me ha tocado dos veces Que me insultan Que me gritan Pendejo O algo así Pero bueno Ok La bajada La estamos tomando A 32 kilómetros Se tomó A 32 kilómetros Por hora Ahorita ya bajamos A 25 Y la subida La vamos a dar Como a 17 Como 19 No 17 Ya estamos A 19 18 17 16 17 17 17 Vamos a ayudarle Un poquito Y listo Ay Dios Sigo sin apetito Estoy inapetente No tengo hambre Pero compré Pero compré Mi guacamole Igual y me hago Unas quesadillas Con guacamole A ver Aquí tenemos que esperar Tantito Y ahora si me duelen Todos Todos mis pies Todos mis pies Es Algo que no contaba Es de que traigo el peso También del kilo Del aguacate Que compré Hola amigo perro Traigo el peso El peso del aguacate Que compré También Así que bueno Vean Si déjenme Yo soy el Yo soy Yo vi Yo soy el dueño De las calles Dice Dice el Dice el perro Adiós amigo Que la fuerza Te acompañe Creo que se va a dar vuelta Acá a la A la derecha Así que bueno Pasaremos No Pásale Creo que va a dar vuelta A la derecha O se va a seguir derecho Si se Se dio vuelta Se dio vuelta Pensé que se iba a seguir derecho Así que bueno Hicimos un amigo Que no realmente Creo que no fue No quiso ser nuestro amigo El día de hoy El El perro Si está Si fue Pesado Sobre todo Por todo lo que traigo Si hubiera venido Nada más De Uy Hoyos 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 Si hubiera venido Nada más De De dejarle la guía A mi hija Y Y Y de vuelta Nada más Tal vez Si hubiera terminado También cansado Pero no Tan 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 agotado Así que Bueno Otra ya Nada más Nos espera Cruzar Cruzar el Largo sentido Esta larga La Travesía Y De todos Mañana Hay que venir A la central De abasto Por Por esos Pepinillos Y los Y los Y Y Y la caja De De Uy ending Y la caja de de catsup así que bueno, ya saben, yo les mando un abrazo enorme hashtag nos vemos en los cumbros y hasta la próxima otra tengo que bajar por fruta quiero unas manzanas o algo así así que bueno, gracias, chau